muy buenos días mi gente hoy parece ser que es 26 de septiembre amanecido muy bonito en el estado de puebla muy bonito llovió anoche de forma muy agradable y ya saben mi gente cuando llueve da mucha alegría levantarse y respirar lo fresco de la tierra dijera la canción la tierra mojada de jalisco pero aquí no es la tierra mojada de jalisco aquí es la tierra mojada del estado de puebla muy muy bonito pues nos estamos levantando vamos a ver qué actividades vamos a hacer hoy miren aquí les presento el árbol de la granada para muchos que no lo conocen la famosa granada que se utiliza para elaborar los chiles en hogar ya está terminando la producción todavía hay unas cuantas bolitas de granada el arbolito de granada la plantita no sé si árbol o sea planta no sea no pues aquí vamos a empezar a ver qué hacemos vamos a inspeccionar tenemos algunos pendientes aquí con nuestro con nuestro dinero un solo pendiente suble carnal está flojo está flojo este está flojo pues vamos a ver qué vamos a hacer pero vamos a hacer una inspección que cosas tienen mayor importancia porque no todos los carros están este aquí en la yarda ahorita este el pollito y el el 660 están en tehuacán haciendo la entrega después de ese complicado rescate del 660 están haciendo la entrega del sorgo en la planta de alimentos de la purina de tehuacán vamos a este ver qué vamos a hacer una inspección a ver qué tiene más mayor importancia pero hay que ponerse a trabajar porque hay que sacar los detalles de carro está muy bueno el lina es muy bonito muy siempre nos ha respondido muy bien este carrito aunque le desconfiamos pero siempre ha sido valiente y es el que menos se nos ha quedado en la carretera pero ya tiene la desconfianza de que tiene el ule valero de abajo lo tiene este flojo o sea hay que cambiarlo hay que cambiarlo ya no sirve ya está muy guango está muy dañado entonces continúen viendo este vídeo hermano amigos amigos aventureros en esta aventura de trabajo les presento el carrito el carrito que elabore hace algunos años unos poquitos quizás como dos para atrás acarrear para subir a mi niña yo mara cuando estaba más chiquita un carrito que lo hice con el corazón con sus llantitas de aire con su quintita mis primeros trabajitos de herrería que trae mis pininos este carrito lo llamo el carrito doble propósito un carrito hecho con amor porque los que se compran en un centro comercial sólo se compra este lo hice con el corazón con el corazón con el que se hacen las cosas para los hijos mire sus redilitas tan bien padre sus tornillos cromados el carrito rosa lo llamaba yo con el que carregó la herramienta y luego a mi hija aquí tiene su banquita para que se sienta yomara yomara ya creció y está grandota vamos a apurar mire nuestra yarda ya está vacía saludos al amigo mac bolas allá de cuyacán a veces algún día ve un vídeo y nos manda un saludo el amigo mac bolas pues así viendo algunos unos youtubers nos inspiran a grabar algunos amigos de carretera y amigos nos animaban a hacer un canal de youtube y por eso aquí aquí andamos pues mi rutina cada vez siempre que me levanto amigos aquí su amigo omar ramiritos omar galicia somos alias los ramiritos mi hermano hernán mi hermano héctor porque nuestro señor padre este ya afinado se llamaba ramiro galicia y antes los carros no decían ramiritos pero en el momento que murió este ya sabe cuando la gente muere es cuando más cariño se le tiene ni gira el dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde algunos deberíamos tener un súper aprecio a nuestros padres más cuando trabajas con ellos y pasas por la lucha de la vida perdón perdón se me cortó un poquito la voz siempre cuando hablo de mi papá el señor padre ramiro galicia me sucede eso si trabajamos juntos con en esta en esta aventura que fue el transporte que accidentalmente cayó mi papá en el mundo del transporte y le gustó y lo disfrutaba mucho era feliz detrás de un polante aquí estamos haciendo la rutina nuestra rutina de lunes vamos a hacer una inspección como siempre este esto ya ocupa que cambiemos estas luces en la inspección de esta jaula 2004 marca viesca este pero vamos a hacerle y creo que vamos a hacer otra cosa diferente tiene mucha luz de este carro y constantemente se quiebra este podríamos hacerle un aumento aquí de un cuadrado de esto le era un cuadrado sin un metal cuadrado como este que está aquí hacia acá para proteger de que al claro que se se pegan a los donde descarga no lo quiebre porque ya son muchas veces que se quiebra tenemos que encontrar una solución si no vamos a estar gasto y gasto es más estas unidades son de las caras de las que valen como 600 pesos esta quebrada tiene poco tiempo que se pusieron tenemos que encontrar una solución porque no podemos estar hay una esposa que esta moto la conozco la familia tenemos que encontrar una solución porque no no podemos estar gastando y gastando eso no no debe ser porque pues trabaja uno para que haya ingresos vamos a siempre lo que hacemos yo hago es inspeccionar mis llantas meterme un poquito abajo a ver si hay unas fallas muy visibles que se puedan identificar y que no produzcan una descompostura en la carretera aquí tendría rato que checar el nivel del aceite porque anduvo tirando y a veces no se alcanza a percibir que son muchos litros los que se pierden y así sólo se ve poquito pero cuando le checas el nivel a 3 4 5 litros y es la razón por la que los diferenciales se llegan a dañar porque viven y trabajan a través del aceite al no tenerlo se van a dañar se van a envejecer bueno y continuamos después grabándoles vamos a hacer nuestro trabajo de inspección que cotidianamente cada lunes o cada vez que por aquí los encontramos las unidades nos ponemos a hacer esta tapadera está aflojándose a punto de caerse voy a tener un cincho para apretarla la apretada a las tapas una apretada a las gomitas de adentro voy a checar vamos a checar primero las presiones y a ver qué otras cosas encontramos nos vemos más a rato amigos disfruten disfruten lo que amigos disfruten lo así sea vender pepitas este vender frutas cultivar el campo lo que hagan amigos háganlo con empeño háganlo con disfrute esfuerce a lo máximo por hacerlo lo mejor y a la larga se cosechan los resultados no hagan las cosas ahí hay al ahí se va esfuerce por hacerlo lo mejor cada día ese es el consejo y a la larga pues habrá rendimientos rendimientos casi pues el hombre común los rendimientos los quiere ver en el crecimiento material pues hagan bien las cosas esfuércense y eso va a ser el resultado bueno consejitos nos vemos más al rato buen día pues nos hemos decidido por mejor cambiar el hule el hule valero mire cómo se mueve la este no aguanto el tiempo pero mejor lo vamos a decir de cambiar ahorita que está parado para tenerle toda la confianza de mandarlo este carrito a donde sea entonces nos hemos decidido a cambiar el hule y vamos a revisar las cositas de una vez que vamos a bajar todo lo vamos a lavar pero como están los que tengan desgaste por aquí se ve que tiene un poquito de juego mire mis mis mi gente trailera este jueguito no es recomendable no es bueno debe estar justo entonces le vamos a a rellenar ahí la cuña para que no haga este movimiento y hace que se mueva la tornillería y se afloje todo entonces ese consejito vamos a grabar en al revés en contra no encuentra luz porque no se ve bien tiene movimiento en el dado lo vamos a anular por aquí tiene una foguita de aceite hace tiempo se nos rompió el house y lo vamos a lavar con gasolina y tíner echarle un poquito de plastiacero para que no llore no llore a ver qué más le encontramos aquí en lo que andamos por acá dándole revisiones y un mantenimiento ya lo flojamos con el maneral y vamos a valernos del muy conocido taladro de impacto de guato y listo vamos por el otro y que rápido en vez de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas con la llave con este taladro de 20 este el par junto con el taladro y el rotomartillo han de estar como en 5 mil pesos pero agilizan el trabajo de forma impresionante los que pusieron han puesto no les ponen el el cubre polvo del valero será porque cuesta un poquito ponerlo pero yo me valí de de este candado de quinta que tiene la circunferencia exacta la circunferencia exacta para que puedas golpear el y no lo maltrate y le pegue bien bien exactamente tiene la circunferencia para que entre y también acá se lo puse porque pues si lo trae es porque los ingenieros saben un poquito más que los mecánicos entonces ya se lo puse hasta el topecito miren está bien ahí está el tope igual del otro porque este cubre polvo jura que gira gira cubriendo el el hule valero y ya hacemos lavado y nos dan esta esta coloración si lo tocamos está rasposo señal de que ya ya no está buena la cruceta ahí todavía podría aguantar pero aquí tiene escaloncitos tiene marcas tiene zanjitas ya duraría muy poco se forzarían las balas duraría muy poco no sería de mucha confianza pues para un llegue o sea para andar a que esté cerca sí pero ya no esté no duraría mucho tiempo mejor se lo va a poner nueva así sabemos que traemos y aparte un dado los dados el dado mire ya por lo mismo tiene ahí zanjitas ya no sirve vamos a tener que poner la nueva entonces vamos a poner a lavarla se da no cuenta cómo está está en poquito rato nos dejaría tirados en la carretera esta cruceta entonces poner la nueva estamos lavando todas nuestras crucetas todos nuestros yugos para dar una revisada así tener la confianza de que puede salir a la carretera con el dina no te va a dejar por una cruceta o por un cartón hemos quitado otra la hemos lavado y tiene esta fallita también es razón para cambiarla ahí no va a tardar un viaje largo un viaje largo con una subida muy prolongada ahí sufrirían nuestras balas se calentarían y nos dejaría tirados haríamos un destrozo no veríamos dañados en la carretera entonces hay que cambiarla esta sólo se deben andar trayendo en los carros para un llegue luego por una mala manera si van a romper nos permite llegar a nuestro destino o regresar a casa ya llegando inmediatamente se cambia porque siguen a descomponer en carretera y no hay refacciones te quedas tirado ahí o para regalársela a un camarada siempre todos los trajeros que comúnmente traemos algunas piezas como estas para regalarlas un compa está tirado compañero de carta tirado y que te hace falta compa vamos a poner una cruceta un dado aquí está dale se la pone y sigue avanzando y avanzando es la única razón por la que no la debiéramos tirar porque si está para para permitirte llegar a tu destino este carrito lavado como como se ve bonito con sus rines de aluminio le dan personalidad no tiene gran cosa el carro pero rodando limpiecito levanta miradas el carrito el dina el histórico dina 95 vamos a ir en busca de las cruzetas a ver si las tenemos en nuestra bodega de nuestra existencia nuevas me sorprendo como esta superficie soporta todo el peso del trailer y el doble remolque más de 100 toneladas 120 130 toneladas lo soporta aquí haciendo fuerza en compañía de la cruceta increíble como aguantan los fierros estamos enfrentando con esta situación se barre se barre el tornillo vamos a hacer dos cosas cambiar el tornillo nuevo ya lo tenemos lo hemos ido a comprar nuevo y otra vamos a meter el machuelo para hacer la costa reforzar la cuerda a ver qué resulta estamos haciendo su limpieza con el machuelo a las cuerdas del yugo y si le sale grasa porque casi nadie lo hablaba entonces recomendable siempre que meten un yugo este consejo les doy aunque implica más trabajo hay que lavar la tornillería antes de meterla aquí porque se ensucie y tapa la cuerda y tarde tarde o temprano pues va a romper las cuerdas la cuerda del tornillo la pero lo más grave es que rompa la cuerda del yugo porque el yugo vale un billete y un tornillo pues se va y se compra diez pesos aquí nuestro yugo tiene este movimiento se ve que no alcanza a apretar eso no es bueno que lo tenga la opción sería llevarlo al torno para que lo rellenara otra opción que estoy encontrando le voy a meter una linea de ésta probablemente sirva probablemente no recuerden hay cosas que hay que experimentar y a ver con aciertos y errores se pueden investigar las cosas vamos a ver que a la larga ya trabajando no se mantiene fijo vamos a cortar las lineas aquí y se las vamos a meter por razón de que no se lavan la tornería este daño se llenó se llenó de tierra con grasa estamos machuleando y vamos a poner torneos nuevos entonces si es recomendable para que duren las cuerdas lavar mire cuánta grasa está saliendo y ah 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 carlos que debajo de la grasa los otros inventos que he llegado a hacer es por ejemplo este este gatito para ir subiendo el carrán para no subirlo con el hombro aquí con este gato hidráulico le voy dando su altura nos apuramos y ya no acabamos ya no grabamos como nos quedó pero nos quedó excelente super bien el trabajo que le realizamos pero se nos olvidó grabar cuando ya quedó armado ya casi va a ser el año que esta cadena anda ahí no se ha podido sacar voy a tener que desarmar la pérchama para poderla sacar porque esta cadena nuestro lector en la temporada del suerro tirando agua aquí vamos a ver que le hacemos vamos a ver que le hacemos por fin regresando de tamaulipas de ese tan largo viaje con fallas mecánicas el 660 y el pollito se han hecho históricos compañeros antes como el dina y el 800 eran camaradotas eran los que hacían convoy se estaba viendo feo de que mi celular estaba bien sucio bienvenidos a casa después de su largo viaje a tamaulipas llegó la policía y nosotras los torretones sus torretones nuevamente mañana se van los los portables ahora y nos agitamos sacando los pequeños detalles hoy nos concisamos en en rotar varias llantas hacer rotación de llantas y aquí todavía tenemos una ya es noche pero mañana a temprano se van todas las llantas las rotamos les dimos rotación para que tengan un buen desgaste rotación para que tengan un buen desgaste aquí le pusimos nuevas a este esta unidad al 660 el que se había descompuesto en un solo ama y llegó hasta acá descompuesto entonces le pusimos unas llantas nuevas y a ver cómo responde estamos ahorita tuveando metiéndole tubo para que queden bien bien seguras no se vayan a salir pues ya estamos a unos minutos de terminar hoy estuvo pesado el trabajo saludos amigos desde el lugar donde nos vean gracias por ver nuestros videos y ahí enganchando con nuestras historias con nuestras historias de vida nuestras historias de de traileros el vivir diario diario de un transportista lo que tiene que hacer para que el trabajo se haga lo más de forma más segura y pues haya utilidades para salir adelante siempre el deseo del humano es vivir mejor y esa es la razón por la que procuramos dar mantenimiento para que tratar de reducir descomposturas innecesarias por falta de mantenimiento gracias por suscribirse ya casi gracias a ustedes estamos llegando a 200 suscriptores es poco pero ninguna cosa empieza grande todo empieza por abajo y paciencia y no hay que desesperarse gracias por ver los videos compartirlos ponerles like y suscribirse gracias amigos